Yo creo que hay cosas muy interesantes del draft. En principio, que se haga en Detroit. Te cambia completamente la tónica. Detroit, una ciudad que tiene dos elementos fundamentales y sensacionales para la NFL. Primero, el crecimiento que tuvieron los verdes de Detroit el año pasado, el hecho de que pudieran llegar a playoff por primera vez en muchísimos años, levantó mucho a la gente y luego ir y apoyar la economía de una ciudad en los Estados Unidos que tiene bastantes problemas económicos. Entonces, ahí les ayudó muy bien. Creo que fue un gran escenario que se hiciera en Detroit. Google, el comisionado, ha hecho cosas maravillosas con el draft. ¿Te acuerdas cuando fue la pandemia y cómo lo hizo todo a distancia? Estuvo padrísimo. Entonces, siguen avanzando, siguen innovando en eso. Me pareció que está muy bien. No hubo grandes sorpresas. La ronda 1, que fue lo que ya vimos este jueves, no hubo grandes sorpresas. Los tres primeros, como se esperaba, tomaron coreback. O sea, Chicago ya se había deshecho de su coreback titular, tuvo que irse porque a pesar de todo lo que se espera y los problemas que pueda haber con él, Chicago apuesta por él y obviamente en su segunda selección, dentro de la primera ronda, se lleva un wide receiver. Toma un receptor buenísimo también que viene de Washington, que es sensacional. Entonces, ahí no hubo grandes sorpresas. Atlanta sí sorprendió tomando un coreback porque tienen a un coreback, porque no era lo que necesitaban. Les funcionaba más un edge, por ejemplo, que ya estaban listos. Tenía dos opciones de edge muy buenos. No los toma y se va por un coreback. Y lo mejor es cómo luego viene la directiva de los halcones a tratar de explicar el movimiento. Dice, bueno, es que en realidad quisimos hacer lo que hizo Green Bay Packers con Jordan Love. O sea, ahí tenían un gran coreback, pero lo sentaron y lo dejaron que se preparara para la salida de su coreback titular. Entonces, fue de lo que, te diría que eso fue lo que sorprendió. Los equipos que siguen dominando en el draft son los de la SEC. Alabama, Georgia, Florida. Ellos siguen dominando. Alabama se llevó tres primeras selecciones, vienen de ahí. Georgia con dos. Florida logra meter otras dos. En fin, te das cuenta cuál es la conferencia y sorprendentemente Pac-12. Pac-12 también metió muy buenos jugadores, se fueron buenos jugadores en esta ronda y desmitificó mucho la primera ronda. Porque generalmente todo mundo nos fijamos en el coreback, ¿no? Y todo mundo está esperando que tomen corebacks, porque es la estrella de todo equipo, sin lugar a dudas. Pero hubo tackles ofensivos que entraron muy bien en esta primera ronda. Hubo tackles defensivos, hubo alas defensivas, hubo receptores abiertos. ¿Qué no entra? Corredores. Hace muchos años que no hay corredores que se vayan en primera ronda. Ya para este viernes y sábado tenemos que estar muy atentos a los cornerbacks. Todo lo que es defensiva secundaria, porque solo tomaron un defensivo secundario en primera ronda. Muy bueno, de Alabama, por cierto, y que se quedó en Detroit. Eso estuvo padrísimo además, porque es un gran jugador, es un jugador muy agresivo, en fin. Entonces, van a empezar a ir ya a armar las partes defensivas donde tienen varios problemas muchos de los equipos y donde se les está complicando en la defensiva secundaria. Casi todos tienen muy buenos frontales, van a ir a algunas salas defensivas por ahí, pero vamos a ver salir mucho, mucho cornerback, mucho free safety, por ahí vamos a empezar a ver varias cosas. La línea ofensiva también vamos a empezar a ver centros. Hay cuatro centros disponibles muy buenos y vamos a empezar a ver salir a los centros. A las cerradas, por ejemplo, solo salió una de Georgia, pues del mejor prospecto que había como a la cerrada. Ya salió en primera ronda. Todavía quedan otros cuatro y es lo que vamos a empezar a ver. Por ahí ya vamos a ver corredores en tercera ronda. En tercera ronda posiblemente empiecen a tomar corredores y ya después de eso, bueno, lo interesante va a ser quién va a ser Mystery Relevante. La última selección, el 2-57, hay varias apuestas por ahí. Algunos creen que puede ser pateador. Pues mira, lo que pasa es que el draft es una apuesta que no necesariamente te sale. Por ejemplo, ¿cuántos jugadores tomados como número uno en un draft han llegado al salón de la fama? Cuatro. Solo son cuatro, hijo. En todo lo que va de la historia del draft. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en juego. Al momento que llega, y mira, vamos a platicar del caso de Chicago, el coreback que acaban de tomar y Cale. Cale es un gran prospecto, gran jugador de la Universidad del Sur de California, de los Royans. Viene muy bien, pero tuvo problemas de actitud muy complicados hacia el cierre de la temporada colegial. Muchas declaraciones, habló de más, ya lograron controlarlo un poco, le metieron un agente que se hace cargo de él, pero ¿qué ruido te va a meter en el casillero? Puede ser un gran jugador en el campo, pero si te mete ruido en el casillero y no tiene buena comunicación con la línea ofensiva, no entra en ritmo con los receptores, en fin, todo, vamos, lo que le pasó a Aaron Rodgers en su último año en Green Bay, ¿no? Que peleaba con todo mundo, pues peleaba porque el señor no quería ir a entrenar con el equipo, entonces no tenía ritmo, ¿no? Si Caleb empieza a caer en eso, van a tener problemas y posiblemente no lo veamos más adelante, lo soportarán tres, cuatro temporadas y adiós, ¿no? Y lo empezaremos a ver ahí. Entonces, esto es lo que sucede, nunca sabes, hay grandes jugadores que tienen mucho que aportarle a los equipos, pero que van quedando resagados porque no tuvieron los mismos reflectores, porque jugaron para un equipo que no era de los grandes en el colegial, porque no estabas en una conferencia de las más relevantes, Big Ten, Pac-12, SEC, sin lugar a dudas, ¿no? Si estabas en la de la montaña, pero eres un gran jugador, no traes mucho reflector, y vas a salir en una ronda baja porque no va a pagar mucho por ti el equipo de inicio, ¿no? Y luego vienen las sorpresas y a los dos años se llevan unos contratos maravillosos con base en todo el desarrollo que tienen en el campo. Que son muchos los factores, todo el mundo te puede decir, oye, es que en el combine, que son estas prácticas previas al draft que hacen los muchachos, el combine es como como si fueras a pedir un combo a tu hamburguesería favorita, ¿no? Hamburguesa, papas y refresco. Entonces tienen que cumplir todos los chavos con hamburguesas, papas y refresco. Correr las 40 yardas, salto vertical, bench press, en fin. Pero eso no va a reflejar lo que ellos pueden hacer en el campo, porque tú puedes, todos los corebacks, en ese momento, sin presión, te ponen el pase donde quieras, o sea, te encienden un fósforo con el balón. ¿Qué pasa cuando estás bajo presión? ¿Qué pasa cuando estás viendo todo el campo? ¿Cuando estás viendo a tus receptores? ¿Cuando estás viendo a la línea? ¿A los linebackers van a penetrar? ¿Se echaron hacia atrás? ¿Qué es el juego? Entonces sí, sí es un volado. Al final del día es un volado, muy poquitos le han atinado a ese volado. Pues mira, están los vikingos de Minnesota, parece que traen buenas negociaciones, porque hay muchas ya negociaciones previas, sobre todo después de la primera ronda, empiezas a ver ya con un poquito más de claridad. Ellos traen un muy buen trabajo. ¿Quién más está? Minnesota, por ahí también está haciendo cosas interesantes. Esperábamos algo más de los halcones, pero nos movieron todo el tablero con su primera selección del coreback, entonces todos nos quedamos así. Ya nos cambiaron las preguntas y ya no sabemos cuáles vayan a ser las respuestas. Sin lugar a dudas, Andy Reeves con Kansas City. Tienes que seguir las selecciones de Kansas City. Ayer tomaron un wide receiver que es una maravilla y por ahí van a seguir. Y Andy Reeves lo ha hecho muy bien con Kansas City, sabiendo que no va a tomar alto, él va a tomar abajo, pero escoge justo lo que necesitaba. ¿Por qué te digo que lo que necesitaba? Le hacía falta un receptor abierto a Kansas City y ya lo tomaron. Y con eso vas a completar. Tienes un muy buen cerrado, tienes dos corredores que son doble de amenaza, corren y van a pase. Y estás completando con este chavito que acaba de llegar como receptor abierto a Kansas. También hay que estar atentos a ellos. Las Panteras de Carolina son otros también a los que hay que seguir. Ellos son los equipos fuertes, me parece, que pueden hacer muy buenas combinaciones. Soy cabeza de queso de toda la vida. Le voy a Greenberry Packers desde que tenía 7, 8 años.